Hola a todos y a todas, amigos y amigas del Muse, soy Enrique Agüera, artista Muse, yo soy músico y en el vídeo que os traigo hoy vamos a ver maneras de hacer una canción sin necesariamente ser músico porque no es necesario, igual que no hace falta ser un gran dibujante para hacer dibujo. Entonces, yo lo que os propongo, en primer lugar, es que escojáis un tema sobre el que vais a hacer vuestra canción. Yo en mi caso he escogido mi taza, ¿vale? La taza es la que bebo. A continuación, os recomiendo que hagáis una lista sobre cosas que pensáis sobre ese tema o ese objeto que habéis escogido. Yo en mi caso he escogido mi taza, que es negra, que es ancha, que tiene un asa y, bueno, todas las características o información que podéis reunir os va a ayudar a la hora de hacer vuestra letra, ¿vale? A continuación, podéis preguntaros qué tipo de canción queréis hacer. Si queréis hacer una canción alegre, una canción triste, una canción divertida... Entonces, lo que podéis hacer es buscar una melodía que más o menos se adecúe a ese estado, digamos, a esa emoción que queréis transmitir. Yo os he propuesto hacer una canción alegre. Entonces, ahora se trataría de buscar una melodía y para ello, si no tenéis un instrumento, que asumimos que no es el caso, si lo tenéis, pues podéis ayudaros de ese instrumento, y si no, pues podéis ayudaros del tarareo, tararear, todo el mundo sabe tararear, o silbar. A mí, en mi caso, me gusta silbar, ¿no? Puedes hacerlo en cualquier momento del día, en la cocina, mientras que friegan los platos, y a veces, pues, salen ideas que están divertidas o que por lo que sea te gustan. O simplemente te diviertes en el momento y ya está. Entonces, a mí, la melodía que se me ha ocurrido es esta. Esa sería mi melodía, ¿vale? A continuación, una vez que habéis encontrado la melodía de forma esporádica o azarosa, porque normalmente tenemos control sobre el proceso creativo, pero en ocasiones hay un componente de azar y a veces nos llega la melodía mientras que estamos durmiendo, o cuando nos vamos a acostar, en fin. Ya depende de cada uno y de cada proceso. Entonces, una vez que tenemos nuestra melodía, tenemos nuestro tema, es el momento de buscar una letra que encaje en esa melodía, ¿no? Yo, en mi caso, he escrito esta letra muy sencilla, que simplemente es un estribillo un poco, pues, bueno, divertido, alegre, sin mayor, vamos, juguetón. Mi letra dice así, Mi taza, mi taza, me encanta mi taza, casi tanto como mi terraza. Esa sería mi letra. Y llegado a este punto, tenemos todos los ingredientes. Solo nos haría falta añadir el ritmo. Pues para añadir el ritmo, tenemos muchas posibilidades. Entre ellas, nuestro propio cuerpo. Podemos hacer percusión con nuestro pecho, con nuestras palmas, con los chasquidos, o podéis hacer una batería casera. Muy sencillo. He cogido un tupperware, clásico tupperware, y otro tupperware en el que he metido dentro unas llaves. Y luego, con los palos de cocina, pues, al golpear, suenan las llaves. Y produce un sonido distinto que cuando golpeo en este que está vacío. Entonces, primer ejemplo. Mi taza, mi taza, me encanta mi taza. Casi tanto como mi terraza. Segundo ejemplo. Mi taza, mi taza, me encanta mi taza. Casi tanto como mi terraza. Y vamos con el tercer ejemplo. Mi taza, mi taza, me encanta mi taza. Casi tanto como mi terraza. Y si os veis muy animado y queréis probarlo todo a la vez, pues unimos a ello. O incluso que probéis vuestras propias fórmulas, porque hay muchas maneras. Ya os digo, construir vuestra propia batería es una cosa que es muy divertido y que puede dar lugar a un montón de variables diferentes. Espero que disfrutéis durante el proceso y que compartáis vuestras canciones. Os dejo aquí una versioncita hecha con la guitarra, ya que yo dispongo de un instrumento. Os dejo aquí. Mi taza, mi taza, me encanta mi taza. Casi tanto como mi terraza Mi taza, mi taza, me encanta mi taza Casi tanto como mi terraza Hasta pronto